¡Trateme en serio! ¡Ay no! Oh no 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 ¡Ahhh! 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 ¡Trateme en serio! ¡Ay no! ¡Ahhh! ¡Oh no! ¡Ahhh! 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 oh no ehi hey loco que pasa vale ny ahí y en pero 2 a . ¿Qué? ¡Es mi madre! ¿Dónde está mi madre? ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Oh, no! ¿Han? ¿Quedó pasar ahora? ¿Quién? ¿Algo lo cutie? ¿Que? ¿Quién? ¿Aquí? ¿Quién? 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 Chau! Algo anda mal oh no oh no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!